Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Soy yo, Blippi. Hola, y yo soy Mika. Y hoy estamos en la fábrica de colores. ¡En la ciudad de Nueva York! Así es. Aquí hay demasiados colores y hasta nos tomaremos fotos. ¡Uh! Y tal vez podamos aprender sobre colores que nunca hemos visto u oído antes. ¡Eso sería grandioso! ¡Entremos a ver! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este techo tan colorido! ¡Ah, sí! ¡Es! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son muchos colores! Creo que está hecho de papel. ¿Puedes sentirlo? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Sí está hecho de papel! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como una tonelada de coloridos y hermosos plumones! ¡Uh, sí! ¡Ja, ja! ¿A qué crees que se parece? ¡Creo que parece cabello! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estaría increíble tener el cabello de colores del arco iris! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Mica! ¿Qué tal si buscas tu color favorito o uno de ellos? ¡Oh! ¡Veo amarillo por aquí! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Justo al lado está el color naranja! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sigamos explorando! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Este lugar es tan genial! ¡Sí! ¡Muy colorido! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué es esto? Dice, bienvenido a la fábrica de colores. Inicio. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo esta tarjetita con una carita sonriente! Y hay un código QR en la parte de atrás. Voy a escanearlo aquí. ¡Oh! ¡Tenemos que usar esto para tomar las fotos divertidas! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¿Dónde está Blippi? ¿Blippi? ¿Ven a Blippi? ¡Sorpresa! ¿Qué estás haciendo? Bueno, encontré estos macarones. ¡Chef Blippi a su servicio! ¡Wow! ¡Macarones! ¡Miren! ¡Se están moviendo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece que están en un tren de macarones! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh! ¿Qué color te gustaría? ¡Oh! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Hay muchos colores! ¡Seguro que son de diferentes sabores! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me gusta ese macarón rosa! ¡Oh! ¡Un macarón rosa, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Y también esa naranja de ahí, por favor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y el verde de aquí! ¡Oh! ¡Un macarón verde! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Los comeré luego! ¡Creo que voy a comerme este azul! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se ve tan delicioso! ¡Me pregunto de qué sabor será el macarón azul! ¡Veamos! ¡Sabe a... ¡Arándanos! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Disfrútalo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Veo algo por aquí! ¡Creo que puedo usar mi boleto! ¡Dice! ¡Escanea aquí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podemos tomarnos una foto! ¡Ok! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Esa fue una buena foto! ¡Sí! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta habitación! ¡Vamos! ¡Blippi! ¡Mira este pasillo! ¡Wow! ¡Es tan colorido! ¡Tan colorido! ¡Ven a ver esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Ey! ¡Es un botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Y se pega a la pared porque es magnético! ¡Wow! ¡Qué significa magnético! ¡Sí! ¡Cuando algo es magnético significa que una pieza de metal atrae a otra pieza de metal hacia ella! ¡Wow! ¡Es como si fueran pegajosas! ¡Sí! ¡Probablemente hayan visto imanes antes en su refrigerador! ¡Oh! ¡Eso es una gracia! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miren! ¡Puedo tomar uno de este color y cambiarlo por este otro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Mmm! ¡Sigamos tomando colores! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Blippi! ¡Veo uno de mis colores favoritos! ¡Wow! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El amarillo es un color primario! ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¡Eso significa que no hay ningún color que se combine para crearlo! ¡Un momento! ¿Dices que algunos colores se pueden combinar para hacer otros colores? ¡Así es! ¡Oh! ¡Voy a mostrarte! ¡Veo uno de tus colores favoritos allí! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es el color naranja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Mica! ¿Con qué colores haces el naranja? ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo y... ¡Amarillo! ¡Mmm! ¡Por aquí! ¡Aquí está el... ¡Rojo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! Para hacer naranja necesitas amarillo... ¡Y rojo! ¡Y luego se mezclan juntos! ¡Uf! ¡Y hacen el naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Uh! ¡Me encanta el naranja! ¡Es tan brillante y divertido! ¡Oh! ¡Me gusta este color vibrante de aquí! ¡Wow! ¡Es el color rosa! ¡Mmm! ¡Me pregunto cómo se hace el rosa! ¡Oh! ¡Tomas el rojo! ¡Y el blanco! ¡Sí! ¡Mézclalos bien y obtendrás rosa! ¡Rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Otro de mis colores favoritos! ¡Morado! ¡Oh! ¡Morado! ¡Oh! ¡Cómo me veo! ¿Combinamos? ¡Mismo color! ¡Te ves tan bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Puedo adivinar qué colores forman el morado? ¡Oh! ¡Claro! ¡Mmm! Bueno, el morado es como... ¡Mmm! ¿Tal vez rojo? ¡Mmm! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ja! ¡Vamos a intentar mezclar el rojo con el azul! ¡Ok! ¿Listo? ¡Wow! ¡Morado! ¡Morado! ¡Sí! ¡El rojo y el azul hacen el morado! ¡Así es! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Llegamos a buscar más colores! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Untra color y la habitación! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto es un mazo y se usa para tocar... ¡instrumentos! ¡Sí! ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hey! ¡Mira este! ¡Wow! ¡Este es otro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ese es muy agudo! ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Toquemos algo de música juntos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Esta habitación es muy colorida Esto es tan genial Hay confeti por todos lados ¿De dónde viene? Mira arriba Están cayendo desde el techo Creo que esta podría ser mi habitación favorita Sí, también la mía ¿Saben lo que es el confeti? Sí, miren Son pequeños trozos de papel que pueden lanzar al aire Sí, normalmente para celebraciones O para una sorpresa Sí, o una fiesta de confeti ¡Fiesta de confeti! Es como una lluvia de confeti Oye, Mika Hagamos la mayor lluvia de confeti de la historia Oh, sí, hagámoslo ¿Ok? Ok, ¿listo? Aquí vamos Uno, dos, tres ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es mucho confeti! ¡Ey! ¿Qué es eso? Hay otro lector QR aquí ¡Oh! Puedo usar nuestra pequeña ¡Oh! Tengo confeti Ok, déjame escanearla ¡Oh! ¡Hay una cámara! ¡Podemos tomarnos una foto! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Chau! ¡Esta foto será increíble! ¡Wow! ¡Ey, Blippi! ¡Oh! ¡Podemos hacer ángeles de confeti! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Oh! Sí, este lugar es muy divertido Me pregunto qué más hay aquí ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Una pared de auriculares? ¿Auriculares? ¿Pero qué hacen aquí? ¡Oh! No lo sé Toma, ¿quieres probar? ¡Claro! ¡Wow! ¡Mika, apóntenlos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Música divertida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé lo que es! Es una discoteca silenciosa O una fiesta de baile silenciosa ¡Oh, sí! ¡Me encantan las fiestas de baile! ¡Woohoo! Sí, la única manera de escuchar la música en la fiesta de baile Es si llevas puestos auriculares ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Quieren escuchar? Ok, tomen Divertido, ¿no? ¡Wow! Sí, me encanta esta canción ¡Sí! ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¡Tengamos una fiesta de baile! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esta sala es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estamos en la pista! ¡Uh! ¡Let's go and dance to the flippy-bee-bop! ¡Let's get moving and grooving and jumping up! ¡Let's shake it all out! ¡Otra caja con lector QR! ¡Wow! ¡Hora de una foto! ¡Ja! ¡Oh! ¡Dice prepárate! ¡Ok! ¡Genial! ¡Wow! ¡Buena foto! ¡Wow! ¡Plippy! ¡Wow! ¡Esta habitación tiene un lindo diseño! ¡Sí! ¡También es muy colorida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Parece un escritorio! ¡Sí! ¡Hay algo de papel aquí! ¡Sí! ¡Y lápices de colores! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Y también hay escritorios del otro lado! ¡Oh! ¡Me pregunto qué se hace aquí! ¡Oh! ¡Aquí dice! ¡Observa a la persona sentada enfrente de ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deberías sentarte del otro lado! ¡Así podemos observarnos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y tal vez también dibujarnos! ¡Sí! ¡Será muy divertido! ¡Sí! ¡Es como un juego de colorear! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡No tardes! ¡Oh! ¡Flippy! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Hola, Mika! ¡Pensé que te gustarían los escritorios azul y naranja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me gusta! Ok, asegúrate de tener un lápiz y asegúrate de que esté bien afilado. ¡Oh, sí! Sí, esto es un sacapuntas. Pones el lápiz dentro así y se afila. ¿No es genial? ¡Oh, sí! ¡Es genial! Sí, bonito y afilado. Ok, aquí dice, observa a la persona sentada enfrente de ti. ¿Qué colores puedes ver en sus ojos, cabello, ropa o accesorios? ¡Wow! Ok. Voy a colorear esto de marrón porque Blippy tiene ojos marrones. ¡Wow! ¡No puede ser, Mika! Lo coloreé de marrón porque tú tienes los ojos marrones. ¡Ja! ¡Tenemos el mismo color de ojos! El siguiente dice, oh, esto es fácil. Dice, adivinen sus colores favoritos. ¡Hey! ¿Saben cuáles son nuestros favoritos? Ok, creo que es una buena pregunta. Ok, si tuviera que adivinar, diría que tus colores favoritos son el rojo y... ¿Estoy bromeando? ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que los colores favoritos de Blippy son naranja y azul. ¡Wow! ¡Sí! ¡Tienes razón! Son mis dos colores favoritos. ¡Ja, ja, ja! ¡Acertaron! ¡Ja, ja, ja! Hmm, si tuviera que adivinar, diría que los colores favoritos de Mika son... ¿El verde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo bromeo! ¡Morado y amarillo! ¡Exacto! Esos son mis dos colores favoritos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y veo que hay tarjetas por aquí. Sí, déjame ver. Esta dice, te mereces una medalla azul. ¡Oh, eso es muy lindo! ¡Ja, ja! Una medalla azul suele ser un primer premio, algo que te darían si ganaras o hicieras muy bien algo. Te darían una medalla azul. Así que esto es un cumplido. ¡Uh! ¿Qué dice el tuyo? ¡Uh! Esto también es un cumplido. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Oh, y dice, eres la cáscara de mi naranja. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, la cáscara es una parte muy buena de la naranja. Sí, pueden ponerla en la comida. ¡Ja, ja, ja! Y significa que eres muy especial. ¡Oh! Y el otro lado es tan blanco, así que voy a escribir un cumplido para ti, Blippi. ¡Oh, ok! También escribiré un cumplido para ti, Mika. Ok. Un cumplido es algo lindo que se dice de otra persona. ¡Ok! Ok. ¿Te doy mi tarjeta? Sí, y yo tengo esta para ti. Ok. ¡Ah! Mika es muy buena para hacerme sonreír. Eso es muy dulce, Blippi. Gracias. ¡Oh! 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 Y Mika escribió, eres un gran bailarín. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ese cumplido es realmente lindo. ¡Oh! Este es un juego muy divertido. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Oh! ¡Sigamos descubriendo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esta es una gran piscina de pelotas azules! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Oh! ¡Juguemos en ella! ¡Oh! 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 ¡Es como un ángel de nieve! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira esto, Blippi! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oye, Mika! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay una cámara en el techo! ¡Podemos tomar otra foto! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Esta va a ser muy graciosa! ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Wow! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah! ¿Mika? ¿Sí? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Fuera de la piscina azul! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hay una ventana por aquí! ¡Oh! ¡Y dice sorpresa! ¡Oh! ¡Mika! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Oh! ¡A mí también! ¡Parece que podemos elegir uno de estos juguetes! ¡Oh! ¿Qué vas a elegir? ¡No lo sé! ¿Cuál elegirás tú? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mira! Es una taza y también se hace muy chiquita. ¡Sí! ¡Y cabría muy bien en mi bolso! ¡Wow! ¡Creo que voy a elegir la taza! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué sorbete tan genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Y tiene una carita! ¡Hola! ¡Oh! Creo que me llevaré el sorbete. ¡Ey! ¡Blippi! Deberíamos ir a ver todas nuestras fotos de hoy. ¡Sí! ¡Tomamos muchas! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Todas estas fotos están increíbles! ¡Las puse a todas en mi cuaderno! ¡Sí! ¡Pasamos un día súper increíble! ¡Oh! ¡Mika! ¿Cuántas fotos nos tomamos? ¡Oh! ¡Contémoslas! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro fotos! ¡Sí! ¡Qué gran día en la fábrica de colores, ¿no? ¡Sí! Aprendimos muchas cosas, como los colores primarios y los secundarios. ¡Sí! Y nos divertimos mucho con el confeti. ¡Oh! ¡Y tuvimos una fiesta de baile! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué día genial! ¡Y fue asombroso terminarlo con una sorpresa tan divertida! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¿Deletrearían mi nombre también? ¡Genial! M-E-E-K-A-H ¡N-E-E-K-A-H! ¡Bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡B-L-I-P-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡B-L-I-P-I! 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 ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blimpy! ¡Wow! ¡Llueve tanto que parece que se cae el cielo! Bueno, en serio quería salir a jugar hoy, pero tal vez podamos hacer algo más divertido aquí dentro. ¡Sí! ¿Tienen alguna idea de algo muy divertido que podamos hacer adentro? Tal vez podríamos jugar un juego de mesa. ¡O un deporte de interior! ¡O podríamos jugar al bowling! ¡Ja, ja, sí! ¡Y tengo el lugar perfecto para que vayamos a jugar! ¡Juguemos al bowling en Spring Hill Lanes! ¡Vamos! ¡No olvidemos el paraguas! ¡Los veo ahí! ¡Lo hicimos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ja, ja, sí! ¡Estoy muy emocionado! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hay muchas cosas geniales aquí! ¡Como estas sillas cómodas! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Y estas mesas muy bonitas para ver los juegos! ¡Wow! ¡Y miren allí! ¡Sí! ¡Son las pistas de bowling! ¡Hay muchas de ellas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esto va a ser asombroso! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ese teléfono es muy útil! ¡Si necesitas un bocadillo, puedes pedirlo por teléfono! ¡Hola! ¡Ja, ja! Bueno, estoy muy emocionado por empezar a jugar! ¡Pero primero, debemos ponernos los zapatos de bowling! ¡Ja, ja! ¡Vamos a probarnos unos! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Miren todos los zapatos de bowling! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hay muchos tipos, tamaños y colores diferentes! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! Este zapato de bowling es de color negro y de color rojo. ¡Wow! ¡Ja, ja! Los zapatos de bowling son muy importantes. ¡Es lo primero que debes ponerte antes de empezar a jugar! ¡Sí! Son muy importantes porque la suela del zapato, o la parte inferior del zapato, está hecha de cuero. ¡Uh! ¡Es muy suave! ¡Ja, ja! El cuero ayuda a deslizarse con facilidad y a poder jugar muy bien. Y ayuda a no ensuciar o rayar la pista de juego. Así que siempre es importante usar zapatos de bowling. ¡Ja, ja! Bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro número. Entonces, fuera zapatillas. Una, dos. ¡Ja, ja, ja! Y ahora tenemos que buscar la talla. ¡Mmm! ¿Qué talla de zapatos seré? Veamos. Hmm. Probemos estos zapatos. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy pequeños! ¡Mmm! ¡Solo entran los dedos de mi pie! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Ok. Estos son un poco pequeños para mí. ¡Creo que veo otro par! ¡Probémonos esos! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Un segundo! ¡Estos zapatos son muy grandes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí. Creo que son demasiado grandes para mis pies. ¡Ja, ja! Creo que veo el tamaño perfecto. ¡Ja, ja, ja! Creo que estos zapatos van a ser increíbles para jugar al bowling muy bien. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora que están puestos? ¡Solo tenemos que amarrarlos! Lo primero que hay que hacer cuando se amarran los zapatos es cruzar los cordones, empujar el cordón superior y jalar. Así que se hace una oreja de conejo y después otra oreja de conejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y se dan un pequeño abrazo. ¡Uh! Y el cordón superior pasa por el medio. ¡Pop! Y luego jalas. ¡Y ya está! ¡Los cordones están amarrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Un zapato de bowling listo? ¡Solo queda uno más! Ok. Aquí voy. Voy a amarrar este un poco más rápido. Así que jalan fuerte, cruzan los cordones, el cordón superior pasa y jalen. Una oreja de conejo. ¡Hop, hop! Dos orejas de conejo. ¡Hop, hop! Se dan un abrazo y el cordón superior, ven, va por el centro y jalan. ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Nos pusimos los zapatos de bowling! ¡Ja, ja, sí! Y ahora lo único que hay que hacer es elegir nuestra bola e ir a jugar a la pista. ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hay bolas de bowling muy geniales! Son de colores diferentes con diferente peso. Ahora solo tenemos que averiguar cuál es el peso adecuado para nosotros. Ok. Probemos esta. Es de color verde. ¡Esta bola es demasiado pesada! Sí, sería muy difícil jugar bowling con ella, así que la voy a regresar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Y miren! En esta bola de color verde está el número 14. ¡Sí! Cuanto más alto es el número, más pesada es la bola de bowling. ¡Ah! Demasiado pesada para mí. ¡Oh! ¡Y miren esta! Esta tiene el número 6. Apuesto a que será mucho más liviana porque es un número más bajo. Ok. ¡Wow! ¡Esta es muy liviana! Tal vez demasiado liviana. Queremos encontrar una que sea justa para nosotros. Ok. ¿La pondré de vuelta? Hmm. ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Esta es muy brillante! ¡Miren! ¡Brilla mucho! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta se ve increíble! Es naranja, mi color favorito. Tiene un diseño muy bonito en forma de espiral. Y... ¡Sí! No es muy liviana. ¡Y tampoco pesada! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y mis dedos encajan! Creo que esta será la bola de bowling perfecta. ¡Ja, ja! ¡Estoy muy emocionado por empezar a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Parece que es muy bueno en el bowling! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Blippi! ¿Cómo estás, Blippi? Soy Vic. ¡Oh, hola, Vic! ¡Es un placer conocerte! ¡Gracias! Bueno, a él le encanta el bowling. ¡Ja, hey! ¡Tal vez pueda ayudarnos! ¡Hey, Vic! ¿Tienes algún consejo para ser un mejor jugador? Sí, solo tienes que practicar y tal vez un día consigas un juego perfecto. ¡Wow! ¿Un juego perfecto? ¿Qué es un juego perfecto? Un juego perfecto es cuando tienes 12 cuadros y consigues un strike en cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Tal vez un día ustedes y yo logremos un juego perfecto. Vic, ¿has logrado muchos juegos perfectos antes? Sí, he logrado 69 hasta ahora. ¡Wow! ¡Son muchos juegos perfectos! ¿Cómo lograste tantos? Mucha, mucha práctica. Mucha, mucha práctica. ¡Hey! ¿Saben lo que es la práctica? Sí, practicar es cuando haces algo una y otra vez hasta que lo haces mucho mejor. Tal vez necesitemos practicar mucho también. ¡Tengo una idea! ¡Hey, Vic! ¿Podrías darnos una lección de bowling? Absolutamente. ¡Ja, ja, sí! ¡Vamos! Muy bien. Estoy muy emocionado por tener mi primera lección con mi buen amigo, Vic. ¡Ja, que es un muy buen jugador de bowling! Ok, uh, Vic. ¿Qué es lo primero que debemos saber al jugar bowling? Lo primero que hay que saber es dónde poner los dedos. Ok. Así que tomas tu dedo medio y tu dedo anular y colocas tu pulgar en ese agujero. ¡Oh, ok! ¡Wow! ¿Lo vieron? Sí. Esta bola naranja tiene tres agujeros. ¿Los contarían conmigo? Uno, dos, tres. ¡Uh! Entonces debemos poner nuestro dedo medio y anular en los dos agujeros y el pulgar en el otro agujero. ¡Wow! ¡Miren! Estoy sosteniendo la bola de bowling. ¡Ja, sí! Ok, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora tendrás que girar tu mano. Ok. Y pon tu otra mano en la bola. Y luego debes hacer un lanzamiento de cinco pasos y viendo que eres diestro querrás usar tu pie izquierdo primero. Ok. Entonces sostengo la bola y ahora voy a lanzarla por la pista haciendo un lanzamiento de cinco pasos. Creo que puedo hacer eso. Ok. ¡Esto es muy emocionante! Tú puedes, Blippi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, un momento. Vic, ¿a dónde apunto la bola de bowling? Debes apuntar a la segunda flecha a la derecha y seguir en esa dirección. ¿Lo ven? Voy a apuntar con la bola siguiendo la segunda flecha a la derecha para que vaya directo y golpee los bolos. ¡Sí! ¡Vic, también! Vi que tu pierna fue por detrás de ti así. Sí. ¿Por qué hiciste eso? Lo hacemos para hacer palancas y es más fácil para ti guiar tu brazo hacia el objetivo. Bueno, genial. Ok. Voy a hacer todos esos pasos y golpear algunos bolos. Estoy muy emocionado por empezar a jugar. Ok. ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Miren todos los bolos. ¡Wow! ¿Qué tal si ustedes y yo vamos allí y lo averiguamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Detrás de la pista! ¡Sí! Estoy muy emocionado porque vamos a explorar todas las máquinas que reponen los bolos y llevan las bolas de vuelta al frente. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren lo grandes que son estas máquinas! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mírenlas! Este de aquí es un banco de trabajo en el que todos los mecánicos que trabajan en las máquinas trabajan. ¡Sí! Hay todo tipo de herramientas y cables. Sí, eso es algo que nunca debes hacer, venir detrás de la pista, a menos que seas un mecánico, porque es muy peligroso aquí atrás. ¡Eh! También ruidoso. Pero yo tengo permiso, así que vamos a divertirnos explorando. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todas estas grandes máquinas! ¡Echemos un vistazo de cerca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos encima de todas las máquinas! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Y miren! Tengo algunos bolos. ¡Sí! Bueno, estos son muy coloridos. Son muy especiales. Este es de color rosa. ¡Wow! ¡Ja, ja! Y este bolo es de color amarillo. ¡Wow! ¡Miren este! ¡Este es muy, muy genial! ¡Es de color verde! ¡Wow! ¡Ja, ja! Me gustan mucho estos bolos, porque normalmente los bolos son de color blanco. ¡Ja, ja! Estos son muy coloridos. ¡Wow! ¡Y miren las diferentes máquinas! ¡Ja, ja, ja! Estas son muy geniales, porque ayudan a reorganizar todos los bolos. ¡Sí! ¡Miren! ¿Vieron eso? Hay muchas partes diferentes. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren eso! Hay unos grandes círculos y se llaman molinetes. ¡Sí! ¿Ven el círculo rojo? ¡Wow! El molinete ayuda a recoger todos los bolos. ¿Lo ven? Entonces el molinete toma los bolos y los pone en la correa de distribución. ¡Wow! ¡Miren cómo va la correa! ¡Está tomando todos los bolos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Hola, bolos! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto es muy genial. ¡Oh! 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 ¡Sí! Y una vez que los bolos pasan por la correa, lo que sucede es que caen en estos pequeños compartimentos que se llaman cubos. ¡Sí! Cada bolo tiene su propio hogar. ¡Hola, bolos! ¡Oh! ¡Sí! Y una vez que están acomodados en todos los cubos, la máquina los deja caer exactamente donde tienen que estar. ¡Ja! Para que el siguiente jugador pueda hacer un strike. ¡Ja! ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! Hay muchas partes geniales en esta máquina. ¡Wow! ¡Y miren aquí! ¡Wow! ¿Ven esto de aquí? ¡Sí! Esta parte de la máquina es para las bolas. ¡Sí! Hay una cinta transportadora que toma la bola de bowling y la lleva todo el camino hasta el otro lado. Y la gravedad ayuda mucho. La máquina la lleva hacia arriba y la gravedad, que de hecho nos ayuda a mantenernos de pie en el suelo, tomará la bola de bowling y la arrastrará hasta el frente. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! Esta máquina de bowling es muy genial. ¡Eh! Incluso tiene su propio cerebro de máquina. ¡Wow! Esta máquina es muy inteligente. ¿Ven? Hay muchos circuitos y cables diferentes y le dice a cada parte de la máquina lo que tiene que hacer. Dice, tú haces esto, tú haces aquello. ¡Ja, ja! Y todo el mundo lo escucha. ¡Ja, ja! ¡Esta máquina es impresionante! ¡Ja, ja, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Fue muy divertido jugar bowling con ustedes! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Podríamos hacer manualidades! ¡Es hora del Rincón de la Curiosidad! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren todos estos materiales! ¡Ey! ¡Miren esto! ¿Saben lo que es? ¡Ja, ja! ¡Es un tubo de lluvia! ¡Sí! Cuando se gira esto al revés, suena como la lluvia. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Y hoy vamos a hacer uno! ¡Ja, ja! Y parece que tenemos todo lo que necesitamos aquí. Tenemos un poco de arroz de colores, gomas elásticas, algo de papel de aluminio, tubos de cartón. ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Sí! Y un poco de papel pergamino. ¡Uf! Ok. Así que para hacer un tubo de lluvia, primero necesitamos tomar un tubo. Y necesitamos hacer un cuadrado de papel pergamino. Bueno, lo que pueden hacer es pedirle a un adulto que los ayude con las tijeras. Y cortamos pequeños cuadrados de papel pergamino. ¿Lo ven? ¡Ja, ja, ja! De esta manera. Y luego toman el papel pergamino y el tubo de cartón y cubren un lado y luego lo sujetan con una goma. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren eso! ¡Ja, ja! El siguiente paso es colocar lluvia dentro de nuestro tubo. ¡Sí! Y lo que nos ayudará en el interior es el papel de aluminio. ¡Ja, ja! Bueno, primero vamos a arrugarlo para que quepa dentro. Luego retorcerlo. Y esto será muy importante para que suene como la lluvia. Pónganlo adentro. Y ahora la parte divertida. ¡Tenemos que poner el arroz! ¿Una cucharada de arroz verde? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Una cucharada de arroz morado? ¡Mmm! ¡Uh! Y una cucharada de arroz amarillo. ¡Uh! ¡Ja, ja! Ya tenemos tres cucharadas de arroz. Y ahora podemos cubrir el otro lado. Bueno, tomen otro cuadrado de papel pergamino. Cubran este lado. Y... usen otra goma. Ok. Sujeten eso con la goma. ¡Wow! ¡Ja, ja! Y ahora ya casi hemos terminado con el tubo de lluvia. ¡Ven! Ahora hace sonidos de lluvia. Pero... ¡Mmm! Tiene que ser un poco más divertido. Entonces, pueden usar pegatinas o marcadores y decorarlo. ¡Ja, ja, ja! Voy a usar una estrella rosa. ¡Ja, ja! ¿Qué otra pegatina debería usar? ¡Wow! ¡Y miren esta de aquí! Esta es de color azul y verde. ¡Ja, ja, ja! Ok. Déjenme poner esta. Y quizás ponga algunos de estos círculos azules. Sí, es como un verde azulado. Voy a cubrirlo y decorarlo con muchas pegatinas. ¡Ja, ja! Las tribus nativas americanas hacían y usaban palos de lluvia para tratar de atraer a la lluvia. Los decoraban con todo tipo de materiales. ¡Me encanta decorar! ¡Es muy divertido! Y parece que... ¡Nuestro tubo de lluvia ya está listo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ey! ¿Saben cómo funciona la lluvia? ¡Sí! Cuando estás afuera, ¿por qué llueve? Bueno, eso se debe al ciclo de la lluvia. ¡Wow! ¡Ja, ja! El ciclo de la lluvia es muy genial. Primero, el sol calienta el océano y el agua se evapora. ¡Sí! El agua se convierte en gas y sube hasta el cielo. ¡Ja, ja! Luego, ¿adivinen a dónde va el agua? ¡A las nubes! ¡Sí! Y cuando hay suficiente agua en las nubes, se produce la condensación. ¡Sí! Y se convierte de nuevo en agua y entonces... ¡LLUEVE! ¡Precipitación! ¡Ja, ja! Y cuando llueve, suena así. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! La lluvia es muy increíble y es muy divertido jugar con el tubo de lluvia. ¡Ja, ja! Bueno, fue muy divertido hacer todas estas actividades en el interior, a pesar de que estaba lloviendo afuera. ¡Ja, ja! Me divertí mucho jugando bowling con ustedes y haciendo tubos de lluvia y aprendiendo sobre el ciclo de la lluvia. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Hicimos mucho! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! B-L-I ¡P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja! Bueno, nos vemos pronto. ¡Ey! ¡Parece que ya dejó de llover! ¡Ja, ja, ja! ¡Blippi! 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 ¡Blippi!